Nacional quedó campeón del intermedio en Uruguay y ahora es tiempo de armar el once ideal del tordeo. El golero de Wanderers, Martín Rodríguez, fue capaz de mantener su arco en blanco en cinco partidos. Recibió tan solo tres goles. Del conjunto subcampeón, tenemos como lateral derecho a Matías Zulino, hombre importante en el gran desempeño de la Viola este año. De la mejor defensa, la de Wanderers, tenemos como primer central a Gastón Bueno, titular en los siete encuentros sin perderse ningún minuto. El capitán de nuestro equipo es el líder del conjunto campeón, Diego Polenta. Terminó sumando un gol y una asistencia. Y por izquierda alineamos a Lucas Hernández de Peñarol. El lateral fue titular los siete partidos y logró un total de tres asistencias. Nathan Nández del conjunto carbonero volvió a ser importante factor del mediocampo. Tuvo dos goles y tres asistencias en seis partidos. Felipe Carballo de Nacional está creciendo con cada partido. Fue titular en seis encuentros y anotó dos en la victoria ante Juventud. Adrián Colomino de Wanderers disfruta de una gran temporada. Es un hombre clave en el mediocampo para que el bohemio quedara invicto. Tabaré Vides tiene que estar en nuestro once ideal por su gran visión del campo. Es tremendo para pasar la pelota y sumó cuatro asistencias. Comenzamos el ataque con el máximo artillero. Rodrigo Aquirre anotó seis goles incluyendo el único gol en la final contra Defensor. Y el otro atacante es Gonzalo Carneiro. Mejoró mucho su nivel comparado con el Apertura. Esta vez anotó cinco goles. Este es nuestro once ideal del intermedio. Cabe destacar a otros que quedan en el banco como Papelito Fernández, Cebolla Rodríguez y Cristian Palacios. ¿Y tú a quién pondrías en tu once ideal? Comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para ver más acerca del football.